Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 de Radiovisión Honduras. Vamos a hablar de este tema de la energía. Hace poco me comunicaba con alguien de la ENE para preguntarle antes de entrar al foro. Pero aquí tengo las personas indicadas, el ingeniero Naúl, Edgardo Portillo, gerente regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Raúl, y muchas gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño que nos sintoniza en este muy visto programa. Gracias, la ingeniero Adriana Álvarez, la directora general de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía, CEN. Ingenieras, buenos días. Muy buenos días. Un placer estar en este tan importante foro con cada uno de los panelistas, con Juan Carlos y con el ingeniero Naúl. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Gracias conmigo, el presidente de la, bueno, con nosotros, de la coalición patriótica de solidaridad, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy para platicar sobre un tema que es actual y que nos interesa a todos los hondureños por la situación en la que estamos pasando y que es bueno que esté siempre bajo el conocimiento de toda la sociedad hondureña. Muchas gracias. Gracias. Ayer se emitió un comunicado declarando emergencia. Ingeniero, si me cuenta inicialmente sobre eso. Sí. El día de ayer se compartió un comunicado del ministro de Energía a través del Centro Nacional de Despacho donde declara estado de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional. La intención de este comunicado es poner en sobrealerta a la población hondureña y también la situación crítica que estamos atravesando por motivo de las altas temperaturas en el país. Y hay otros factores que se suman como la densa capa de humo también que nos ha afectado muchísimo en el tema de la generación solar. ¿Y Elena? Sí, muy buenos días. Nuevamente, como todos sabemos, pues el cambio climático está causando efectos adversos en el planeta, en la región, en Centroamérica. Nosotros somos parte de este planeta, obviamente. No podemos evadir esta situación. Es importante hacer ver que Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático a pesar de solo emitir el 0.026% de gases de efecto invernadero a nivel global. Con esto nos referimos a los gases que al emitirse en la atmósfera incrementan la temperatura provocando el calentamiento global y, consecuentemente, el cambio climático. Todos sabemos que siempre han existido estos fenómenos climáticos. Obviamente, con el cambio climático, estos fenómenos son cada vez más intensos, más frecuentes y causan más daño. Y es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Arquitecto? Bueno, primero tenemos que entender claramente que crisis en el sector de energía eléctrica la hemos vivido en las últimas décadas. Esto que estamos viendo en este momento es precisamente, como bien lo decía la ingeniera, razón de que se ha intensificado en este año de mayor forma lo que es el cambio climático y las consecuencias. Entonces, debemos de comprender que esto no es algo que se está provocando por no atender en este momento la situación, sino que tenemos que también comprender que esto es algo que se viene dando por no haber atendido el sistema desde las últimas décadas. Así es que, aunque seamos nosotros, como decía también, el factor 0.026 de la emisión de esto que afecta al mundo, en el cambio climático somos tan pequeños también, que esa porción del factor es bastante alto para lo que es un país como el nuestro. Cuando nosotros vemos las imágenes de cómo está la incidencia de calor en el país, el país casi está en rojo. Y la situación regional, Honduras está en rojo a comparación de los demás países centroamericanos. Y eso es lo que nos ha generado la mayor afectación que tenemos, no solamente en el ambiente, no solamente en la parte de calor para nosotros los seres humanos, no solamente lo que es la incidencia de temperaturas, cosas que no se habían visto antes nunca. Hoy en día vemos cómo amanecemos aquí en Tegucigalpa con temperaturas de 23, 24 grados, cosa a las 6 de la mañana, cosa que no se veía antes, y nunca habíamos llegado, creo yo, a temperaturas de 38, 39 grados centígrados y con una sensación mayor a eso. Pero también tenemos que estar viendo la afectación en la generación, puesto que se había apostado a la generación de energía bajo los recursos naturales, y estos son los que en este momento están teniendo una gran afectación, lo que está haciendo que baje la incidencia de generación, principalmente en lo eólico, que es producido mediante viento y que en este momento el viento es escaso prácticamente. Correcto. Y otras generaciones, incluso la hidroeléctrica, que es la más conveniente, la más barata, la que tendemos mucha incidencia de recurso en nuestro país, la estamos viendo afectada también porque ha bajado, ya que el calor, la incidencia solar, hace que las cuencas hidroeléctricas comiencen a bajar, mucha de esta agua comienza a evaporarse y sencillamente lo que nos hace es que tengamos en este momento un déficit de acuerdo a lo que tendríamos en este momento la capacidad de generación. Así es que es situación que el cambio climático nos está llamando la atención a todo el mundo, pero en este momento Honduras también, a pesar de todo, Costa Rica está teniendo también una afectación como la nuestra, a pesar que no tiene la misma incidencia de quema que en nuestro país, pero la incidencia es menor que la que tenemos acá. ¿Qué va a ser, Lené? Lo acaba de mencionar el arquitecto, esta es una situación que viene afectando desde muchos años atrás y depende mucho de la planificación. La administración actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica veía venir esta situación y por ello se planificó la contratación de generación, de motores de generación para contrarrestar esta situación que estamos presentando. Sin embargo, no fue suficiente para aliviar un poco la demanda que estamos teniendo. Lo mismo se hizo en Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica arrendó aproximadamente 140 megas para hacer frente a esta crisis climática. Sin embargo, el día de ayer, ellos lo anunciaban en conferencia de prensa, que van a tener racionamientos de aproximadamente 100 megavatios. Nosotros arrendamos desde el año pasado que comenzó esta crisis del fenómeno del niño. Eso no es nuevo, eso comenzó desde el año pasado. Se viene trabajando, se viene haciendo un trabajo bastante arduo para hacer frente a esto. Sin embargo, ayer lo mencionaba uno de los gerentes que tuvo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Arrea Gallacamán, un buen amigo, que, bueno, no hay soluciones mágicas de la noche a la mañana para lo que nosotros logramos este año, lograr la incorporación de 130 megavatios de energía con un proceso de arrendamiento. ha sido un trabajo que se viene planificando desde el año pasado. No solamente es el tema de los arrendamientos de los motores para generación, sino que también se viene haciendo un trabajo en el tema de la construcción de líneas de transmisión, se viene haciendo un trabajo en el tema de la ampliación de capacidad en las distintas subestaciones del país. En 20 de ellas, incluso, hay un proceso que lo han mencionado muchas veces, lo han mencionado las autoridades de la estatal eléctrica, que se viene trabajando. Sin embargo, eso conlleva un proceso de planificación, de licitación, de contratación. Ese proceso que les estoy mencionando, ese proceso ya se adjudicó. Nosotros esperamos lo más pronto posible recibir estos insumos para ampliar un poco la capacidad de transformación en cada una de las subestaciones. Con el tema de los circuitos de distribución, también se están trabajando en ello. Se está trabajando en la repotenciación de 82 circuitos, de los cuales 21 de ellos ya se está trabajando en la repotenciación. Esto para aliviar un poco lo que nosotros llamamos la sobrecarga de los circuitos y también aliviar un poco la carga en los transformadores de subestación. Recordemos que a medida que el clima calienta, la demanda se incrementa un poco más. Entonces, eso provoca, puede provocar daños en algunos equipos. Entonces, hay que tomar las medidas pertinentes. El tema del comunicado, por ejemplo, del estado de emergencia, es un comunicado para declarar estado de emergencia, para estar atentos a lo que pueda ocurrir en el sistema interconectado nacional. Esas son algunas de las medidas que nosotros hemos tomado para hacer frente a esta situación climatológica. Los 130 megas que yo les estoy mencionando, esos 130 megas ya están incorporados en la red. Nosotros tenemos una incorporación, por ejemplo, de 80 megavatios en Villanueva, tenemos 20 megavatios en San Isidro, en La Ceiba, 20 megavatios en Olancho y 10 megavatios en Danlí. También se está trabajando para poner a generar en el occidente del país, siempre con este tema de los arrendamientos. ¿Qué hubiera pasado? Si no estuviera más crítica la situación, si no se hubiera actuado desde el año pasado, desde que nosotros asumimos la administración, para hacer frente a esta crisis, probablemente estuviéramos en una situación más crítica de lo que actualmente atravesamos. Hay algunas medidas que se han ido tomando de manera rápida, por ejemplo, en el tema de distribución, el día miércoles, nosotros recibíamos, por ejemplo, una comisión de alcaldes de Santa Bárbara, una situación que está atravesando la población de Santa Bárbara con bastantes interrupciones de energía. Entonces, ahí, ese es uno de los 21 circuitos que yo les menciono, en los cuales se está trabajando, ayer hicimos unos despejes de emergencia para poder terminar de construir algunos tramos de línea y que la gente se sienta menos afectada de lo posible. Las medidas que nosotros, que están en nuestras manos, pues, se están haciendo de manera inmediata, de emergencia, y las medidas que vienen a dar una solución definitiva tardarían un poco más, porque, por lo que sabemos, les mencionaba, el tema de la transformación de energía con los transformadores de potencia, son transformadores que, aunque se adjudiquen, se adjudicaron, por ejemplo, a principios de este año, y aunque se adjudiquen esos transformadores, se tienen que esperar desde 16 a 18 meses para que se construyan y se traigan al país. Entonces, son situaciones o son soluciones que van a llevar un poco más de tiempo poder implementar. Como escuchamos al ingeniero, es del conocimiento público que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha realizado las gestiones pertinentes para mitigar este tipo de impactos. Sin embargo, no fue suficiente por este fenómeno climático externo atípico, esta ola de calor que afecta a la región y, lastimosamente, ha afectado el sistema eléctrico nacional, provocando sobrecarga y sobrecalentamiento de los circuitos y de los transformadores. Es evidente que, si se están haciendo las gestiones, no podemos negar que actualmente la ENE está realizando la inversión más grande de toda la historia en Honduras. Encontramos un sistema eléctrico totalmente deplorable en condiciones que, si pasaba un viento, se desconectaban los circuitos, ¿verdad? Se ha venido repotenciando subestaciones, construyendo líneas de transmisión, de distribución, pero esto no ha sido suficiente. Y lo podemos ver que esta situación que vivimos actualmente no es producto de una negligencia de la estatal eléctrica. ¿Ustedes que fue suerte en los gobiernos anteriores que no habían apagones? En los gobiernos anteriores habían apagones. Yo recuerdo. Siempre ha habido apagones en Honduras. Raúl, si con esa consulta, por ejemplo, recordemos que la demanda del país va creciendo gradualmente. No, no, pero apagones así, no había. Yo soy periodista y lo veo. Por ejemplo, aquí estuvo Erectejada. O sea, no les estoy echando la culpa, pero ahora hay apagones. Y qué bueno que han tomado medidas. Y de hecho, porque yo sé de eso, a la vez poco estaba hablando con el ingeniero Germán García, no sé si está en Colombia o está aquí. ¿Qué van a hacer para que no hayan apagones? Vienen elecciones y hay apagones. Ojo, va a haber feo libre. ¿Qué van a hacer? Con relación a esto, entendamos, ya le voy a dar la palabra, que esto es algo regional, que lo está experimentando Costa Rica con una infraestructura eléctrica mucho más robusta que Honduras. Solo quiero terminar con esto. Costa Rica, Guatemala, México. No, solo estoy para poner en contexto a todos los que nos sintonizan que esto es algo a nivel regional, que no podemos evadirlo. O sea, no puedo yo controlar el clima. Eso solo Dios lo puede controlar. Mel Zelaya y Richie Moncada. ¿Qué van a hacer para que no hayan apagones en Honduras? Permíteme, por eso. Mel, ¿qué vas a hacer si hay apagones? Vienen las elecciones. Pónganse las pilas. Sí, esto se está viviendo entonces en Colombia, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en Guatemala, con sistemas mucho más robustos que los nuestros. Y yo en mi memoria siempre recuerdo que han habido apagones. Obviamente, pues están tomando las medidas, ya el ingeniero las ha mencionado. Y yo vengo a abordar esta temática desde el punto de vista, no de la oferta, sino que la demanda, los usuarios, porque siempre lo analizamos desde el punto de vista de la oferta y sale la distribuidora planificando, pensando cómo satisfacer la demanda de cada uno de los hondureños. Consumimos la electricidad de forma indiscriminada, principalmente el sector residencial, que son aproximadamente 1.8 millones de usuarios, somos la mayoría, los usuarios residenciales. Consumimos el 45% de la demanda a nivel nacional y tenemos pruebas fehacientes del uso indiscriminado que le damos a este recurso. Como directora general de Energía Renovable y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía, pues yo les traigo algunos planteamientos, algunos consejos a la población para que logremos pues reducir ese consumo. Primero, hacerles saber a la población que en Honduras existen dos horarios de demanda pico, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 y 30 de la tarde a 9 y 30 de la noche, la que más afecta es ese segundo horario. sepan lo que a esa hora pues el estrés, el sistema sufre una sobrecarga, sufre un estrés, a esa hora la estatal eléctrica compra más caro el kilovatio hora para poder suplir su demanda, compra más caro el kilovatio hora los generadores, a usted le cuesta lo mismo. En otros países los que hacen para reducir esa demanda en esas horas pico pues es que establecen una tarifa horaria que en hora pico el costo de la electricidad es mayor y les ha funcionado pero la empresa nacional de energía eléctrica es noble pero por eso no significa que le vamos a dar un uso indiscriminado sino que cada uno de nosotros pues tiene que tomar ciertas medidas. Sobre eso tiene que haber una campaña para orientar a la gente pero con este gobierno no anuncia nada. No, estamos en eso estamos en eso estamos trabajando a finales de mayo vamos a comenzar con una campaña yo lo sé pero no tienen tres años y no han hecho nada los de este gobierno no diga eso claro que hemos hecho mucho y que han hecho todas esas inversiones que está habiendo en infraestructura transmisión distribución generación cuando las había visto hay apagones pónganse las pilas viene año de elección es un problema regional no podemos controlar el clima no lo podemos controlar no somos dioses los hondureños no entienden que eso los hondureños quieren la luz eso es lo que quieren los hondureños no de acuerdo porque muchos de ellos muchos de ellos no se ilustran no leen y otros que tienen la campaña en contra del actual gobierno y un campesino como a leer no pero ahí está que le pasa entienda los hondureños quieren luz no un campesino probablemente ya llevan tres años no se están haciendo tienen que solucionar no estamos trabajando ya tres años en que el gobierno anterior estamos trabajando que solucione este gobierno que haya luz ahí tiene los datos ustedes de las inversiones millonarias cada uno yo creo que diferentes como decía la ingeniera siempre han habido racionamientos siempre han habido apagones pero también como dice el licenciado Valladares nunca en la forma que han habido ahora en mi casa han habido apagones hasta dos y tres veces al día aclaro algo arquitecto antes de que mire ajá ¿qué fechas arquitecto? los últimos estos días claro le estoy hablando de hace más o menos un mes para acá ¿verdad? donde todavía no estaba el asunto es este como dice el licenciado la gente primero se le dañan los aparatos otras uno está trabajando se va la luz y no se puede trabajar con estas calores con estos calores que hay hoy en día no se soporta muchas veces y lo peor de todo es que los apagones muchas veces duran hasta 15 segundos cosa que daña más los aparatos entonces yo creo que antes si había apagones pero eran apagones que antes eran más informados como racionamientos que hoy pero yo creo que una de las situaciones que nos está afectando mucho y lo voy a decir así porque así es como yo lo he creído es la situación el aspecto político de el actuar de el gobierno yo he estado pendiente de las declaraciones de los funcionarios de la ENE y más parecen políticos defendiendo al ENE que técnicos defendiendo al ENE aquí tiene los técnicos mire esos somos los empleados de la Secretaría de Energía y del ENE ingenieros con competencias y eso me encanta porque y se lo voy a decir con toda franqueza nosotros ya como ciudadanos comunes y corrientes nos gusta que nos hablen como ustedes están hablando hoy lógicamente esta situación no la pueden de ninguna forma resolver de la noche a la mañana eso es clarísimo echar a andar un proyecto de energía no solamente para establecer una nueva planta de generación sino que también para repotenciar mejorar renovar líneas de transmisión y distribución toma mucho tiempo eso estamos muy claros ¿verdad? y no vamos a a negar que la inversión que se está haciendo en este gobierno es alta la más alta que se ha visto en los últimos años ¿por qué? porque en las últimas décadas no ha habido inversión es el asunto o sea cualquier mundo más de una década 15 años que no han invertido ni un centenito lo siento mucho eso ya pasó pero es la consecuencia que estamos viviendo estamos gobiernos estamos haciendo las gestiones pertinentes estamos buscando solución pero todo un sistema eléctrico con cualquier cantidad de circuitos subestaciones eso no es de la noche a la mañana eso es progresiva paulatinamente la crisis energética en el sector eléctrico no es de 15 años es de 30 años 30 años que estamos viviendo esto y hoy estamos viendo la peor situación por como hemos pasado esos 30 años pero lo veo muy alarmado a ustedes si el comunicado dice que la emergencia es por 48 horas a mí me dice eso yo sé lo que está pasando la emergencia es por 48 horas se va a estar monitoreando primero Dios pronto van a venir las lluvias y esto va a pasar las inversiones van a seguir y cada vez el sistema me acabo de comunicar con uno de los jefes de ella están esperando que llueva para que la cosa mejore así de sencillo me acabo de comunicar con uno de sus jefes aquí están esperando que llueva para que la cosa mejore o no si Raúl hay situaciones o sea Dios Dios mándenos la lluvia así es hay que pedir no por eso pero es que usted ante este efecto climático si si es que eso no lo podemos controlar nosotros eso realmente es a nivel registral o sea escuchen las noticias del ICE de México porque es una referencia es cierto nos interesamos por Honduras pero eso es una referencia para no decir que solo acá está pasando tenemos que entender algo antes es que la mejor forma de atacar una situación como esta realmente es con energía térmica y aún esta energía térmica está teniendo problemas primero porque no hay no hay capacidad instalada en este momento para agarrar esa energía e inyectarla al sistema los motores se sobrecalientan por los tenemos indisponibilidad de menos 150 megavatios hay un problema perdón hay situaciones atípicas y lo que mencionaba el licenciado Raúl tiene toda la razón nosotros no estamos para ponerle excusas al pueblo hondureño la gente quiere que nosotros resolvamos y pueblo hondureño eso es lo que estamos haciendo en eso es lo que estamos trabajando lo que mencionaba el arquitecto importante hay disponibilidad por ejemplo de energía térmica indisponibilidad que el año pasado a estas alturas del año no lo teníamos por ejemplo el año pasado teníamos de indisponibilidad térmica alrededor de 50 megas hoy tenemos 150 megas de indisponibilidad hay situaciones como lo acaban de mencionar que se nos salen de nuestras manos y no podemos por ejemplo las condiciones del clima bueno número uno hay que esperar que las condiciones climáticas mejoren esa es una de las situaciones con la pregunta que hacía el licenciado Raúl que es lo que se va a hacer este es un año político también claro nosotros estamos perfectamente conscientes de eso y es por ello que se han hecho las planificaciones en tiempo y forma pero vuelvo y lo repito de nuevo hay situaciones que se nos salen de nuestras manos los procesos que nosotros adjudicamos para la adquisición de materiales eléctricos y finalizar de construir los circuitos se hicieron en tiempo y forma se adjudicaron a principios de este año llevamos 5 meses y nosotros no nos ha podido abastecer los proveedores que tenemos aquí en el país con situaciones que nosotros no podemos controlar claro no tampoco se trata de venir a justificarnos esas situaciones se trata de informar a la población entonces nosotros estamos una informándole a la población porque esta administración se ha caracterizado por eso se ha caracterizado por ir de frente a la población e informarle la situación que tenemos porque no claro esta administración tiene muy mala comunicación malísima y se lo digo a Mel Zelaya siempre muy mala es la verdad la comunicación de este gobierno no existe sí en eso estamos totalmente de acuerdo hay situaciones ellos tienen razón ellos son técnicos pero aquí le estoy diciendo la verdad porque aquí está viendo la gente del gobierno tienen que comunicarle a la gente porque con este programa que ellos van a informar que es lo que está pasando y tienen razón pero con este programa no le sirve de nada o sea si una gente lo va a ver pues tiene que tener una campaña masiva la ENE y el gobierno para informar que pasa porque ingeniera los abonados y la gente quiere luz es cierto es un problema la gente quiere luz y si le quema la licuadora o lo que sea la gente arrecha el gobierno tiene que hay que conformar una buena estrategia de comunicación en eso estamos de acuerdo para poder informar a la población le voy a leer esto a ver que me dice mire y este sabe de energía más que cualquiera en una o dos semanas llegan lluvias por eso digo yo esperando que vengan las lluvias y amortiguará un poco la situación además aún falta por entrar parte de la ola de emergencia que se tenía planeado aunque insuficiente hay que tomar decisiones desde ya para evitar un poco que el próximo año sea bastante complicado correcto a eso era lo que iba mire estas situaciones que nosotros empleamos estas opciones que nosotros empleamos estas fueron planificadas desde el año pasado para contrarrestar lo acabo de mencionar esta ola de calor de este año ahorita se tiene un equipo técnico trabajando para contrarrestar la ola de calor que probablemente va a empeorar el próximo año entonces tenemos que tomar medidas y actuar ya con todo el tiempo necesario incluso ahorita todavía falta la incorporación de generación térmica falta la incorporación de generación solar de 20 megas de generación solar allá en el en la en en o lanchito que de la planta solar que inyecta va a inyectar 25 megas solamente se han hecho pruebas y hasta el momento tiene de 3 a 5 megas es lo que está generando la planta solar esperamos que para el 12 de abril ya esté totalmente abastecido qué medidas se están empleando para este año lo lo acabo de mencionar nosotros estamos trabajando en la repotenciación ahorita ahorita de 21 circuitos sensibles los 21 circuitos más sensibles de la red de distribución trabajando en la repotenciación para contrarrestar esos apagones que usted arquitecto acaba de mencionar que son alrededor de unos 15 segundos y se va la energía y luego regresa eso se debe a la variación de voltaje entonces la mayoría de problemas también la tenemos en estos circuitos que se construyeron se construyeron en hace hace bastante tiempo hace bastantes años cuando la demanda y cuando el calibre del circuito con el que se construyó era necesario sin embargo ha ido incrementando la demanda en cada la población las aldeas las comunidades han ido creciendo y eso demanda un poco más de energía el cual los circuitos no son suficientes para trasladar esta energía entonces se está trabajando en ello nosotros esperamos que a finales de este año tengamos el 100% de esos 21 circuitos que ya se comenzaron a construir finalizados y eso va a con eso se va a notar una mejoría que la población va a sentir de primera mano en eso en las principales ciudades del país donde más hemos tenido problemas que es por ejemplo la zona norte la zona de Santa Bárbara la zona occidental del país la zona sur del país y en el litoral Atlántico eso es lo que se está haciendo licenciado Raúl para este año lo que esperamos decirle a la población que en este momento necesitamos de su apoyo necesitamos que sean parte de la solución y no del problema y desde sus casas pueden reducir significativamente el consumo hemos evidenciado que ha habido pues una demanda típica el pasado 4 de abril la demanda pasó de 1.800 megavatios a 2.000 megavatios esto lo atribuimos a la utilización de aires acondicionados en los hogares si lo entendemos por el calor pero hay maneras de utilizar pues estos aparatos le comento que 2.000 megavatios es la demanda de Guatemala con 14 millones de habitantes y con 4 veces el producto interno bruto que Honduras pero Honduras tiene más pobres por eso estamos de acuerdo pero pasar de 1.800 megavatios a 2.000 megavatios hay un llamado y sobre todo al sector residencial los aires acondicionados pues consumen una gran cantidad de electricidad aproximadamente si usted tiene aire acondicionado en su casa el 60% de la factura eléctrica se debe al uso de aire acondicionado entonces tome algunas consideraciones como por ejemplo ¿en qué ciudades es eso? no es a nivel nacional la máxima demanda de los 2.000 megas pero ingeniera los hondureños no tienen aire acondicionado no como no en San Pedro Sula la mayoría y en este caso es humilde y tienen aire acondicionado claro que sí no ingeniera las personas honduras del pobre como le dice él no pero utilizan no pero utilizan el aire acondicionado si y eso es hay uso de aire acondicionado o ventiladores ¿verdad? también los ventiladores consumen menos pero igual consumen correcto pero el asunto es que pero en la zona de mayor consumo a nivel nacional que es el litoral atlántico San Pedro Sula usted va ahí todo el mundo tiene un aire acondicionado y el sur también correcto este es un país pobre no ¿tienes aire acondicionado? ¿tienes aire acondicionado? ¿tenemos aire acondicionado en tu casa? ¿está bien? es el ejemplo esto es sencillo y genera pero no ¿cómo no? miren ahí le van a sacar un meme por lo que acaba de decir de aire acondicionado ¿tienes aire acondicionado? tomen el consejo y goberden utilicen la temperatura del aire acondicionado a 23 grados celsius por cada grado celsius menos lo rico se sube bueno pero también o sea son parte del sector residencial y lo tienen que aplicar mire por eso es evidente aquí que no hay una actura de uso racional y eficiente porque de hecho muchos de los consejos me parecen como que que no son aplicables o que no van a funcionar pero bueno ese estado de la tarea de energía realmente educar fomentar el uso racional y eficiente de la energía y eso es algo muy importante la gente no tiene aire y genera bueno ya vamos a dar otros consejos esto es para la población hondureña que tiene aire acondicionado sobre todo en el litoral atlástico y tiene razón la ingenera el que pone el aire es un montón de pistolas que hay que pagar por ese aire es cierto los ricos que tienen aire bueno que tenemos pues yo tengo aire hay que pagar pero es que yo no voy pobre a que temperatura a que temperatura la setea el aire acondicionado por eso no pero mire estoy hablando de que ya ve no hay una cultura disoracionaria eficiente de la energía si todos colaboramos significativamente va a reducir bueno estoy acá y por qué no han hecho una campaña ustedes a finales de mayo va a salir una campaña agresiva llevan tres años de hoy no han hecho nada de eso ingeniera no nos siguen redes sociales a nosotros nadie lo sigue nadie lo sigue pero vamos a tener ministro ministro ojo ministro jovani domínguez ya lo voy a llamar al ministro jovani domínguez comisionado presidencial de comunicaciones ministro explíquele al ingeniero hombre que nadie lo siga eso del gobierno no vamos a hacer una campaña y ahí le voy a mandar los spots para que los vea a finales de mayo una campaña agresiva orientada a a ser uso racional y eficiente de la energía entonces creo que hay una cosa muy clara que usted acaba de decir falta de cultura la falta de cultura del hondureño es general y yo creo es general y eso es precisamente por la falta de educación que no se nos ha dado como pueblo en tantas décadas y yo creo que se conocen esos términos de uso racional y eficiente de la energía ustedes lo conocen yo sí yo sí lo conocen sí hombre claro tanto en energía eléctrica como en combustible lo voy a ok excelente porque son mis temas y usted porque no han hecho eso durante tres años que llevan no si lo hemos hecho sabe que si yo fuera gobierno si yo fuera gobierno si yo fuera gobierno ya le voy a mencionar todo lo que estamos haciendo actualmente ayer estaba hablando con uno de los más grandes generadores de este país si hubiese sido gobierno ganaron en noviembre desde enero hubieran empezado con esa campaña no y lo hemos hecho no no lo han hecho no me diga eso no no lo han hecho una campaña no ha habido en realidad y peor una cosa dentro de la cultura dentro de la cultura también si yo soy periodista vamos a hacer algo más agresivo a finales de mayo eso es bueno eso es bueno pero hay que entender algo falta de políticas de estado también le comento ya le voy a hablar lo que pasa que no me dejan avanzar con los consejos falta de política de estado me hace ver cuando usted comentaba el uso indiscriminado de la electricidad aquí hablamos también que dentro de las políticas de estado uno de las situaciones que hace que no se tenga conciencia en el uso indiscriminado de la electricidad es estar subsidiando tarifas y estar subsidiando también el que no paguen electricidad porque no se tiene conciencia de lo que cuesta cada kilovatio que se está derrochando entonces cuando tenemos política de esa forma yo entiendo es para beneficiar al más pobre el gobierno se caracteriza por eso por beneficiar a lo más pero estás beneficiando a todo el mundo hasta los ricos porque los que tienen casa eso se ha venido mejorando y focalizando al principio así era pero lo han venido mejorando pues yo todavía me doy cuenta de amigos que tienen casas de campo que siguen obteniendo esos beneficios así es que la focalización no ha sido muy buena que se diga es necesario tiene mucha razón arquitecto también otra de las situaciones pero abonando un poco a su comentario que afectan también es el tema de pérdida porque mucho mucho de los de los pobladores que tienen manipulado su medidor y eso no lo vamos a desconocer tienen manipulado su medidor entonces utilizan el aire acondicionado utilizan estas esta demanda utilizan más demanda ¿por qué? porque tienen manipulado el medidor muchas veces y saben que no les va a salir un recibo alto en la energía y eso hay que y eso hay que decirlo es correcto entonces lo que hace la gente no le importa tener el aire acondicionado bajo lo cual demanda mucha energía porque no se va a ver reflejado en la factura lo tienen manipulado entonces también por ese otro ámbito hay que atacar hay que crear una hay que crear proyectos y nosotros lo estamos haciendo por ejemplo estamos implementando temas de de la RAE por ejemplo en muchos puntos del país como empresa como como ENE para atacar de manera masiva estas principales colonias ciudades de alta plusvalía que también hay que decirlo en las ciudades de alta plusvalía es donde más energía se consume y más energía se pierde para la estatal eléctrica también porque muchos de ellos son los que tienen sus medidores manipulados para provocar que el recibo de energía le salga bajo entonces esos tipos de esas son otras de los proyectos que les quería mencionar que tengo que mencionarles el tema de la RAE que se ha implementado el tema de las auditorías a los altos consumidores el tema de los barridos que se han ido haciendo con este programa de reducción de pérdidas entonces son algunas medidas que nosotros hemos implementado también para contrarrestar este este fenómeno si y en esto hay que estar claros de que cuando yo hablaba de políticas de estado son todas aquellas acciones que deberían ya de haber sido impulsadas desde hace año y medio por lo menos y que tuviera por ejemplo el asunto de la tarifa horaria es una propuesta que yo la vengo oyendo desde el año pasado y todavía no está implementada verdad el caso de mi hermano por ejemplo él vive en Estados Unidos él usa calefacción él usa aire acondicionado y lo usa solamente en los momentos en las horas que no tiene tarifa pico verdad después en esos tiempos lo apaga disfruta de eso eso es lo que debería de pasar aquí hábleme del pueblo hondureño pero aquí no 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 mire todos los que están aquí no tienen eso debería de suceder acá y qué pasa a mí hábleme de la población la mayoritaria población los hondureños la mayoritaria no tienen aire y lo que hace es usar ventiladores que eso también pero los que tienen que es del sector ciencial afecta la demanda en la hora pico a las seis y media de la tarde todo el mundo llega a la casa enciende el aire acondicionado los que tienen aire los que no el ventilador el televisor no pero es que no solo por eso es esa mentalidad realmente de no tener visión y no tener conciencia con relación a cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado de los recursos no entendemos que lo que no ahorramos nosotros le hace falta al otro ese es el asunto y estamos bien claro en eso no pero aquí aterricemos que producto de todas y cada una de esas acciones y de esos pensamientos estamos experimentando esta ola de calor producto de este cambio climático que cada vez eso no lo pudieron planificar el año pasado hay que tomar la gente no va a cambiar el que tiene piso y puede pagar el aire no hay que hacerle conciencia les voy a comentar algo el 10 de abril fue aprobado en el Congreso Nacional la ley para el uso racional y eficiente de la energía después de aproximadamente cuatro intentos este gobierno tuvo la voluntad y gracias a las gestiones de la Comisión de Energía del Congreso la ley fue aprobada actualmente estamos trabajando en cada una de las estrategias uno de ellos pues es definir cada una de aquellas actividades que se van a realizar en los diferentes sectores sector residencial comercial industrial el sector transporte que a usted le va a interesar mucho el sector construcción que también la parte bioclimática tiene que ver con eficiencia energética y a eso le tenemos que apuntar esas son las acciones que los países de primer mundo implementan para reducir su demanda y mitigar los impactos del cambio climático entonces actualmente estamos trabajando en una serie de aristas encaminadas a implementar la ley y uno pues de los mandatos de la ley es que se pueda establecer que pueda pues quedar ya determinado en todos los planes educativos en todos los planes de educación de las escuelas de los colegios y de las universidades el tema de uso racional y eficiente de la energía y ya tenemos un avance referente a eso ya está el material de educación a eficiencia energética para de primero a noveno grado este material está siendo validado por SEDUC ya fue validado por parte de la Secretaría de Energía ya se revisaron todos los conceptos técnicos y está próximo a salir ya se capacitaron a los docentes que van a impartir estas clases porque este año vamos a realizar un proyecto piloto en 20 escuelas a nivel nacional obviamente el objetivo después de eso es que ese material esa temática ya sea de manera obligatoria en todas las escuelas públicas paralelo a eso pues estamos trabajando con los comités de ahorro y eficiencia energética en las instituciones gubernamentales esos comités tienen como objetivo pues reducir la demanda a través de una serie de acciones voy a definir los términos para las personas que nos sintonizan uso racional de la energía nos referimos cuando reducimos el consumo a través de los cambios de hábitos como por ejemplo apagamos las luces que no necesitamos desconectamos los aparatos que no estamos ocupando uso eficiente de la energía nos referimos a la disminución del consumo energético cuando implementamos una tecnología más eficiente sustituimos una tecnología ineficiente por una eficiente por ejemplo sustituir los bombillos LED por bombillos incandescentes y florecentes este es otro proyecto que tenemos como Secretaría de Energía el año pasado entregamos 400 mil focos a la población eso representa una reducción de 20 megavatios en horas pico que es muy bueno este año seguimos con la entrega actualmente llevamos alrededor de 80 mil focos pero la meta es superar los 400 mil que entregamos pues el año pasado si estamos trabajando es bien difícil poder cambiar la mentalidad de las personas y cambiarles como reeducarlos ¿verdad? por eso le apostamos a la educación en los niños a ese material sabemos que eso va a tener un efecto multiplicador los niños ya son gestores de la energía van a ser pues igual ellos van a crecer y van a crecer conociendo y sabiendo y esa cultura o sea van a llevar la eficiencia energética como otra clase normal y esperamos que eso tenga un efecto multiplicador también en los padres ¿verdad? entonces si estamos realizando gestiones obviamente pues se necesita algo más agresivo entender ¿verdad? que una política una ley de uso racional y eficiente de la energía tiene pues actividades acciones en el corto mediano y largo plazo de la noche a la mañana hablaba con un homólogo mío de Guatemala ellos tienen una política de uso racional eficiente de la energía no es una ley y han implementado la han implementado pero no al 100% pero intercambiada pues esa experiencia él y me decía ¿verdad? cómo hacerlo igual para la estrategia nacional vamos a tener el acompañamiento de la comisión nacional de uso eficiente de la energía de México del CONUE y esta ley va a ser si bien es cierto que la estrategia tiene que salir de la secretaría de energía pero va a ser implementada con diferentes actores el sector transporte el sector construcción por ejemplo los industriales actualmente estamos trabajando con la universidad nacional autónoma de Honduras con la facultad de ingeniería en la realización de un plan de estudios para el diplomado de auditorías en eficiencia energética la ley le manda a que se deben de realizar auditorías de eficiencia energética en ciertos sectores bajo una serie de criterios para eso estamos elaborando actualmente un reglamento ¿qué pasa? necesitamos instalar las capacidades y los conocimientos en el país para que estos auditores tengan las competencias y las capacidades necesarias para realizar esas auditorías porque no tenemos realmente esa conciencia ¿verdad? y el asunto en esto esa conciencia tiene que ir más allá de todo ¿por qué? porque lo que estamos viendo aquí te está jolame un minuto que quiero ir con el ingeniero Samuel Rodríguez él es agente generador de energía y está con nosotros desde San Pedro Sula ingeniero condiciones climatológicas que provocan esta emergencia de dos días y el problema del sistema eléctrico del país el futuro que usted ve buenos días lo esperábamos aquí a Samuel hoy te esperábamos bueno, sí Raúl muchísimas gracias la verdad que este tema es alarmante sabemos que para el pueblo hondureño venir experimentando ya temas de libramientos de carga racionamientos cortes de energía en algunos sectores inclusive que han habido fallas hasta de tres días no podemos tampoco Raúl dejar de lado la historia que traemos la empresa estatal tiene 67 años de existir definitivamente ha sido una empresa que se ha vio diezmada ahora que ha tratado de invertir grandes cantidades de dinero pero hay que ver las cosas de corto plazo yo le había pedido a estudio que proyectaran una fotografía que les mandé porque las cosas hay que solucionarlas de manera eficiente y esa es la parte que nosotros entendemos cuando lo público lastimosamente por temas de ley de contracción del estado la administración pública un poco más lenta para nosotros los privados lógicamente el solucionar problemas a nivel industrial a nivel comercial para ciertos usuarios de la energía es más factible entonces hoy estamos viendo que muchas empresas industriales están buscando un tema que se llama seguridad energética ¿por qué? porque todo este tema de la crisis que tenemos heredada producto de la falta de inversión en la red de distribución estamos casi a la puerta de que se pueda provocar un gran apagón lo que usted puede ver en pantalla básicamente es información que se ha logrado ya poner a disposición del pueblo hondureño día con día vemos nosotros cómo se comporta la matriz energética yo le señalo ahorita en un cuadro en verde es esa oportunidad que tenemos nosotros de que en ese horario prácticamente 10 de la noche a 6 de la mañana es un horario disponible para poder consumir energía para el sector industrial ¿por qué ese sector industrial no mueve esa demanda que usted puede ver a su mano derecha que están esos dos grandes picos de 11 de la mañana y 6 de la noche ¿por qué? porque no hay un incentivo a nivel de tarifa queremos cobrar la misma tarifa a nivel nacional aunque usted consuma más en la zona norte y consuma menos en Intibucal Esperanza Cihuatepec que es un clima muy templado queremos cobrar lo mismo y no cuesta lo mismo generar energía definitivamente hay que tomar decisiones en esto hoy el sector el sector de energía Raúl usted está compuesto por una secretaría de energía que ahí está la ingeniera Adriana Álvarez una persona con mucha experiencia una gran líder del sector nuestro del colegio de ingenieros electricistas de Honduras que ha sido parte de juntas directivas conoce muy bien el tema estamos en buenas manos pero también tenemos una comisión reguladora de energía eléctrica que es la que dicta y regula el tema energético del país para poder nosotros mover esa demanda que usted puede ver a su mano derecha y moverla hacia el lado izquierdo donde tenemos esa oportunidad de aprovechar los recursos que tenemos falta voluntad política hoy no podemos ver el Congreso Nacional lastimosamente tuvo un paro legislativo hay 18 contratos que se pueden renegociar que pueden traer un ahorro para el pueblo hondureño para la empresa estatal pero a raíz de esta mora legislativa está trazado entonces el objetivo es dinamizar el sector y entender que en estos 10 años que llevamos ahorita bajo una nueva ley de industria eléctrica también obedece a que tengamos que aprovechar estas oportunidades las crisis Raúl y arquitecto traen oportunidades hay que aprovechar estas oportunidades que nos trae y uno de los temas es el aprovechamiento de nuestra matriz energética el poder llegar a abastecer casi 1900 megas y después tener un horario nocturno donde no lo aprovechamos es una gran pérdida en otros años también se ha hablado hasta de hacer un cambio en el horario que adelantemos que nos levantemos más temprano y aquí se lo puedo demostrar yo con esta gráfica si yo me levanto más temprano aprovecho más las horas de sol y es una hora que yo genero deficiencia energética en el país una hora que me cuesta millones millones de lempiras y otro tema que es muy importante lo señaló también el ingeniero Portillo y es cómo vamos a esperar que una empresa estatal pueda operar de la manera más eficiente si nos están robando si hay en total impunidad el tema energético que eso diezma las finanzas del estatal hoy las pérdidas que tenemos como empresa estatal son del 18 mil millones de lempiras al año que no pudiéramos hacer si lográramos nosotros recuperar esos 18 mil millones al año entonces hay una matriz de muchos problemas por ende tiene que haber una matriz de muchas soluciones en este caso las cosas de cortísimo plazo es evitar un gran apagón que sería algo catastrófico entender que tenemos dos segmentos de usuarios un segmento que es residencial que es el que provoca la alta demanda del horario de seis de la tarde a diez de la noche y un sector industrial que provoca ese gran incremento de la demanda en el horario diurno de once de la mañana a una de la tarde dos de la tarde tres de la tarde entonces hay soluciones que se pueden implementar a cortísimo plazo y una es incentivar ese movimiento de la demanda del horario diurno a el horario nocturno nos va a permitir aprovechar más pero tiene que haber un incentivo lógicamente para la industria porque los costos de poder trabajar en horario nocturno es más a nivel de la mano diurna voy a hacer una pausa gracias ingeniero una pausa y continuamos desde la entrevista bien continuamos de los países que integran el sistema de interconexión de la región cual ya implementaron racionamientos ingeniero Costa Rica Guatemala y se acuerda que antes no sé Honduras vendía energía y ahora ellos y están en racionamiento entonces sí de los países ampliando un poco licenciado de los países que presentan déficit ahorita y han implementado ya racionamientos está México que es un país que nunca históricamente ha tenido estos problemas claro no es justificarlo pero son países vecinos regionales que nunca han presentado problemas de racionamiento México tiene ahorita un problema de 200 2.500 megas que necesitan y precisamente ayer ustedes pueden revisar las páginas de México y en México el día de ayer se emplearon racionamientos y se dejó a oscuras un importante sector del país mexicano en Guatemala por ejemplo Guatemala tiene un déficit de 100 megas incluso México perdón ayer estábamos en el centro nacional de despacho México incluso estaba transportando 100 megas de Centroamérica para México cuando históricamente México es el que le ha abastecido abastecido en el mercado regional a los países centroamericanos como Guatemala lo que mencionaba al inicio también del programa otro de los países que ha presentado problemas serios Costa Rica anunciaron un razonamiento hasta de 3 horas si correcto una pregunta el otro día gente que viene del sur de la ciudad bueno mi hijo me dijo se fue la luz todo el día en la zona sur de acá de Tegucigalpa de aquí de Tegucigalpa un domingo el ancho ha pasado ya hasta 36 años si es que eso era lo que mencionaba nosotros aquí afrontamos problemas no solamente de déficit también nosotros tenemos problemas en algunos circuitos de distribución que a veces surgen problemas y se nos complica un poco atenderlos o atenderlos en tiempo y forma eso no lo vamos a desconocer y para ello también se está trabajando en la incorporación de más personal técnico de más material eléctrico como les digo son situaciones que no las controlamos nosotros hay proveedores que nos han quedado a deber material eléctrico no nos han abastecido en tiempo y forma y entonces se nos ha complicado a veces atenderlo entonces hay problemas hay situaciones en algunos puntos del país no solamente por temas de déficit sino también de incidencias que pasan en la red de distribución y otros muy significativos también que nos afectan bastante son problemas en la red de transmisión y mire que en esto hay algo claro esta situación de crisis se ha generalizado en varios países incluso de los países centroamericanos que Guatemala inyectaba al sistema interconectado regional y de donde Honduras antes podía echar mano un poco cuando teníamos déficit hoy como ya no se tiene esa misma inyección Honduras ya no puede agarrar por ahí y como hay falta de líneas de transmisión de sur a norte lo que nos sobra por allá que aunque sea poco pero sobra no lo podemos tirar para arriba y antes se hacía uso de esa línea de interconexión entonces eso nos trae los problemas que hoy estamos viendo y esto tenemos que verlo también como que esto es como una enfermedad real si yo tengo una enfermedad hoy con tomarme una pastilla no estoy hablando un dolor de cabeza sino que una enfermedad de verdad fuerte con tomarme un medicamento ahorita no se me quita no se me quita la enfermedad en dos horas sino que debo de llevar un tratamiento de dos semanas una semana para ver resultados positivos eso mismo está pasando hoy aquí la ventaja es que sí creo que se están haciendo muchas inversiones muchos desarrollos de proyectos que nos pueden dar algún alivio para dentro de uno o dos años claro pero definitivamente creo que el estar preparado siempre con el plan estratégico de inversión y de generar demanda aunque no se tenga la necesidad pero poder estar preparado es lo necesario yo creo que con eso aunado a lo que es lo que decíamos antes unas campañas pero no solamente que no sean campañas para elevar la imagen de un gobierno que eso es lo que nos está matando en este país porque cuatro años de gobierno son cuatro años de política ver como le levantamos la imagen a un gobierno porque no está comunicando o no está haciendo las cosas bien cualquiera que sea pero sencillamente la percepción de la gente queda en molestia y eso es algo que no se está entendiendo entonces cuando hablamos de campaña que sean campañas de verdad efectivas en cuanto al entendimiento de la gente no le sigamos echando la culpa a nadie tratemos de hacer que la conciencia de la gente cambie para que ahí podamos tener esos ahorros por ejemplo y son parte de lo que deberían de ser las políticas de Estado los incentivos cuando se habla de que lo mencionaba bien el ingeniero Rodríguez en San Pedro ¿verdad? tenemos esa franja en la madrugada que es de utilizarla pues sencillamente a los industriales que la pueden usar deberían de tener incentivos ¿por qué? porque es una buena una buena hora para poder trabajar y bajar un poco el gas en las horas pico del resto del día pero ojo eso significa que el incentivo debe de considerar otras cosas colaterales como por ejemplo el precio de la mano de obra en esas horas entonces el estudio no es solamente de decir hagamos que ellos produzcan en esta franja de tiempo sino que veamos que otros colaterales pueden ser para que de verdad sea un incentivo y lo que sucede también en esto ¿por qué no buscamos que aquella persona que en el mes baja su consumo tenga también un incentivo y el que suba su consumo tenga una penalización? eso va a ser de repente que más la campaña hagamos que la gente pueda tener un poco más de conciencia de cómo ahorrar para poder disfrutar de esos incentivos entonces yo creo que es necesario ver esas políticas de Estado que no son que no son acciones de momento sino que son son para ser utilizadas y ser manejadas durante un buen tiempo Sí, importante arquitecto lo que acaba de mencionar y al pueblo hondureño que nos que nos ve nos escucha esas medidas que usted menciona que no sean medidas solamente para elevarle el perfil al gobierno nosotros las estamos implementando quizá falta algún tema de comunicación o alguna estrategia para comunicarle al pueblo hondureño pero ese es otro ese es otro tema pero las medidas que la empresa nacional de energía está tomando son para darle soluciones definitivas por ejemplo el tema de los transformadores y esas medidas esas medidas que menciona el arquitecto que son que son medidas soluciones definitivas esas llevan su tiempo entonces yo le comunico al pueblo hondureño nosotros estamos realizando todas las medidas necesarias todas las soluciones necesarias para mejorar de manera definitiva este problema aquí el bueno el arquitecto lo mencionaba y él sabe del tema la ingeniera el ingeniero Samuel Rodríguez que en algunas ocasiones nos hemos reunido y les hemos presentado a ellos como empresa privada también los procesos que nosotros estamos implementando para darle una solución definitiva a este problema llevan tiempo llevan tiempo pero se están trabajando en ello entonces esas medidas no son únicamente como menciona el arquitecto para levantarle el perfil al gobierno son soluciones definitivas las construcciones de circuitos son soluciones definitivas y eso eso se está implementando desde la ENE se han hecho varias acciones que es muy válido resaltar por ejemplo también está el tema de la desconexión voluntaria con el sector privado con las maquinas son situaciones que se han implementado hay muchos expertos que conocen bien del tema que han estado trabajando de la mano con nosotros como lo mencionaba el ingeniero Arreaga y Acaman por ejemplo fue de mucha ayuda en el tema de la desconexión voluntaria en la ANDI por ahí lo expresaba el día de ayer el presidente de la ANDI en un medio de comunicación son estrategias que se han implementado para hacer frente a esta situación lo que mencionaba al principio arquitecto por ejemplo México les mencionaba es un país que siempre ha abastecido el mercado regional ha abastecido a Guatemala ha abastecido a Centroamérica el día de ayer México más bien estaba demandando 100 megas de Centroamérica para ellos por el problema que se tiene entonces Guatemala El Salvador y todos estos países que inyectan energía en el mercado regional no lo están haciendo el año pasado a estas alturas nosotros podíamos comprar en el mercado regional el día de ayer platicábamos en el Centro Nacional de Despachos no se ha hecho ni una tan sola compra de energía en el mercado regional porque no hay disponibilidad por eso Costa Rica está implementando medidas de racionamiento porque no hay en el mercado regional lo mismo tenemos en Sudamérica también por ejemplo Ecuador tiene problemas de energía de déficit Ecuador tiene problemas con 600 megas Colombia tiene problemas entonces es un problema regional bastante grave claro como les digo no es justificar nosotros hemos hecho todas las medidas que están en nuestras manos para poder contrarrestar esta situación y pueblo hondureño se está trabajando el otro el próximo año nosotros esperamos tener el 97 el 95 97% de los circuitos construidos de circuitos de distribución esa es una mejoría notable para el próximo año que va a venir a contrarrestar esta situación en caso de presentarse un fenómeno similar al que estamos experimentando en este año esperamos tener finalizadas también las líneas de transmisión que es un factor muy importante lo que mencionaba el arquitecto al inicio un factor muy importante que viene a servir de gran alivio en estas situaciones ingeniero y una cosa cuando yo mencionaba que no fuera a levantar un perfil era la campaña la campaña debe de ser de una incidencia ciudadana no en otra forma o sea y esto quiero comentarlo porque así nos podría dar la posibilidad de proponerle a los medios de comunicación que puedan ser partícipes de esa campaña a los medios de comunicación les tienen que pagar bueno oígame pero una cosa los medios de comunicación también tienen ganancias y tienen responsabilidad social también no 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 que le pasa mientras no haya política cuando lo contratan de arquitecto no cobra muchas veces cobro lo mínimo y lo he hecho con colegación a los medios de comunicación le tienen que pagar que le pasa entonces no tienen conciencia social lo diría así y de que cree que me pagan a mi y le pagan a un muchacho es que le den anuncios por otro lado pero hay que ser el gobierno el estado que paguen anuncios del ENEP para educar a la gente así es la cosa en vez que lo despilfarren en otra cosa puede ser pónganme el comunicado de la CRE ponémelo por favor mírenme el arquitecto apunten no quieren que les paguen el salario no es cierto solo quiero que den un poquito a este pueblo uno le exige al gobierno y le tiene que exigir a todos los ciudadanos es que todos tenemos que poner lo que pasa arquitecto que muchas muchas veces muchas veces esta información mire nosotros nosotros cumplimos yo se lo digo se lo digo yo sobre eso ingeniero comunicado el centro nacional de despacho ENEM el centro nacional de despacho acuerda declarar en estado de emergencia el sistema interconectado nacional por espacio de 48 horas no hombre te mandé otro ese es el del NEP pero te mandé uno de la CRE acaba de emitir uno la CRE por la brutal ola de calor que azota el país la prolongada sequía que afecta la región ha provocado condiciones atípicas del sistema eléctrico nacional sumado el sobreseguimiento y sobrecargo de circuitos y transformadores la densa capa 1 que se cierne sobre los departamentos del país han provocado la caída de la generación fotovoltaica por cierto díganme la gente creía que iba a llover y así viera el humo no es así verdad necesita mucha lluvia para que pase eso hay mucha contaminación si la gente creía que caía la lluvia y viva el humo de Tegucigalpa le menciono eso porque no hay aire habla ahí de la densa capa de humo correcto le voy a comentar licenciado por ejemplo el día de ayer nosotros experimentamos en el tema de la generación fotovoltaica una tiene que ver con la gruma claro no le vamos a echar la culpa total la culpa a la gruma pero las condiciones climáticas no dieron por ejemplo nosotros tenemos 400 megas de disponibilidad en la generación solar y el día de ayer solamente teníamos 200 a las 8 de la mañana que por lo general está generando 400 megas ayer solo teníamos 200 megas disponibles de generación solar entonces si ha venido a afectar estas condiciones climatológicas y también la gruma poneme el comunicado de la CRE con el objeto de informar a la población general sobre las facultades y funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica con relación a la renegociación de los contratos de potencia y energía asociadas suscritos entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Sociedades Mercantiles se comunica lo siguiente primero que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree no se encuentra en facultad para aprobar las modificaciones de los contratos de suministro potencia y energía asociados realizados por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y E al tenor de lo establecido en la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica o en su defecto el artículo 28 literal B de la Ley General de Industria Eléctrica 2. El traslado de los costos de los contratos de generación a las tarifas de electricidad será conforme con lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Industria Eléctrica 3. Que según lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley General de la Industria Eléctrica las sociedades mercantiles que pretendan realizar la actividad regulada de generación deben de estar debidamente habilitados por la Comisión Reguladora por lo tanto se insta a las empresas que tengan un contrato suscrito de suministros de potencia y energía asociada con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que soliciten su inscripción en el registro público de empresas del sector eléctrico que lleva esta comisión conforme al artículo 3 literal de Romano 16 de la Ley General de Industria Eléctrica esta comisión se encuentra completamente comprometida a supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley General de Industria Eléctrica y su normativa Ingenieros Ingenieros ¿comentario de eso? Bueno la CRE tiene que cumplir con su deber ¿no? La ley es para que se cumpla ¿no? Sí, claro y la CRE es una comisión técnica reguladora y ahí dice exactamente eso que las empresas mercantiles que están en este tenor de la renegociación si alguna no está en el registro actualizado debe hacerlo antes de que empiece a funcionar Ingenieros Samuel Rodríguez adelante Raúl ¿puedo participar? Sí lo escucho Ok muchas gracias Raúl este comunicado la CRE es muy valioso porque es la comisión reguladora y es básicamente el ente que registra a las empresas que quieren volverse en un agente generador de energía eléctrica en Honduras hago un llamado más bien a mis colegas generadores porque el tema de hoy operar para vender energía en el mercado de oportunidad es un mercado que está habilitado precisamente para esas empresas que bien o su contrato con el gobierno ya se venció y no se puede renovar unilateralmente sino a pasar tiene que pasar a través de una legislación o en su defecto se puede habilitar en el mercado de oportunidad ese mercado de oportunidad lo que requiere uno es pasar por la CRE presentar una licencia ambiental de su planta generadora y esto es a nivel nacional en todas las subestaciones todos los circuitos de distribución y esto es lo que nosotros llamamos Raúl y que también el gobierno ha estado apoyando que se llama democratización del sector hoy Raúl cualquier hondureño que se quiera organizar que quiera montar una empresa generadora de energía puede participar y puede hacer solución de eso es muy importante también hablar Raúl de las soluciones energéticas a nivel solar el arquitecto puede ser inclusive un beneficiario desde que ya en los permisos de construcción para las viviendas para el comercio para la industria sea mandatorio que todos los techos se pueda promover la instalación de paneles solares este es un dinamismo que nos permite generar empleo nos permite Raúl poder aprovechar el recurso solar lo que hace falta Raúl en este aspecto es el tema de la financiación la banca también tiene que apoyar la tecnología renovable Honduras es un país bendecido con 10 horas de sol esto nos permite aprovechar que los costos internacionales de los paneles de los paneles están bajando y hoy también se está volviendo accesible el tema de los acumuladores de energía tanto en gel como en litio tenemos la regulación que nos permite bajo la norma técnica 025-2022 poder instalar nuestros propios paneles solares en nuestra vivienda lo que hace falta es y que ya está en la CREE también es cuánto va a ser el valor que nos van a reconocer por la energía excedente entonces hay ciertos temas Raúl de soluciones inmediatas con voluntad política se puede lograr como se ha venido trabajando con el actual gobierno pero es importante también señalar que hoy por hoy una empresa estatal que está diezmada con esas grandes pérdidas financieras definitivamente está ahogada y hay que ver cómo rescatamos la empresa pero también cómo hacemos el espacio a través de la comisión reguladora para que nuevos agentes generadores puedan participar y democratizemos el sector yo confío Raúl que en los próximos tres años va a haber una gran influencia una gran participación pero tiene que ver la crisis financiera en el sector hoy los generadores privados que estamos trabajando con la ENE le estamos haciendo frente junto a la ENE a estas crisis financieras hemos aguantado este tema del no pago de algunas facturas pero eso no ha significado ninguna amenaza de que vamos a pararnos estamos haciendo tripa corazón estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo también para aportar a esto pero quiero que la población hondureña entienda tener un sector de energía abandonado y tratar de recuperarlo no se va a hacer ni tan solo en un solo gobierno y también tenemos que tener la participación de los colegios profesionales de la industria en ser conscientes en que tenemos que invertir en energía renovable sobre todo la solar que debe ser la línea base nuestra como sector y hoy también que estamos a las puertas de que entre el gas natural a Honduras esto también va a venir a dinamizar más el sector energético del país solo esta semana la empresa RECO en Roatán estaba inaugurando una nueva planta con gas propano para poder generar energía de manera limpia en la isla y poder repotenciar más la demanda energética que va en aumento en Roatán lógicamente Raúl el gas energía tiene un costo y hay que entender que ese costo tiene que ser lo más eficiente pero hay que pagar esa factura y en ese sentido los legisladores tienen que operativizar una ley para el hurto de energía que sea más drástica porque definitivamente estas grandes pérdidas por robo de energía nos causan un gran perjuicio en las finanzas de todo el país voy a hacer una pausa tenemos una pausa si hacemos la pausa y continuamos por cierto esa ¿se puede prolongar más lo que pusieron en el comunicado? el tema de la emergencia claro que sí claro que sí nosotros estamos monitoreando permanente nuestros técnicos están monitoreando permanente la situación tanto climatológica como la del sistema interconectado nacional y no se descarta tampoco una prolongación en el sistema de emergencia bien una pausa y continuamos esta situación de crisis puede alargarse solo mire el pronóstico de las próximas 10 días no hay lluvia no hay pronosticación de lluvia así es que al no haber pronóstico de lluvia la situación es de estarla monitoreando día a día para ver hasta cuándo se va a poder mejorar esta situación de crisis unos días van a ser más complejos que otros pero hasta que no llueva sinceramente lastimosamente vamos a depender de eso no va a poder quitarse esa crisis de emergencia y se necesita que llueva y es lógico que se esté esperando la lluvia ingeniera sobre lo que decía Samuel muy acertada la opinión del ingeniero Samuel Rodríguez solo quiero comentarle al respecto él mencionó la instalación de paneles solares fotovoltaicos en las nuevas edificaciones y eso es algo que de la Secretaría de Energía lo estamos considerando en el marco de la aprobación de la ley general de la ley para uso racional y eficiente de la energía en el reglamento de construcción para nuevas edificaciones estamos considerando generación distribuida tanto para generación de electricidad solar fotovoltaica y calentamiento de agua a través de colectores solares eso se ha considerado creemos nosotros que esa es una solución factible para aliviar el sistema eléctrico así que estamos en pro y promovemos la generación distribuida y el autoconsumo así que Samuel está considerado la propuesta que has mencionado esta temporada de sequía es igual años anteriores o es peor es peor es más agresiva definitivamente que sí hay más altas temperaturas acuérdese que cuando hay temperaturas altas incidencia solar hace que hasta las hidroeléctricas que son las más eficientes muchas veces sencillamente pierden caudales precisamente por evaporación también y esas son las que muchas veces nos sirven de reserva entonces esta situación que estamos viendo hoy es algo como bien lo dijo la ingeniería atípico porque nunca habíamos tenido una situación tan compleja como en este año y todavía no sabemos hasta cuándo va a ser se nos dice después de que viene el niño y el niño no va a echar cualquier cantidad de agua y eso va a ser bueno para el próximo año saber cómo manejar esa agua que se pueda recolectar mantener y al lado de otros proyectos que se estaban que se estén dando podríamos tener porque se podría repetir esta situación de este año el próximo año entonces poder estar planificando en prevención para el otro año sería buena en mitigación actualmente tenemos cero disponibilidad en el recurso eólico producto de que por las altas temperaturas no hay viento entonces ese domo que tiene todo el país prácticamente por el humo hace que el viento no pueda hacerla funcionar es cierto así es esto no solo afecta pues la disponibilidad de recursos hídricos sino que también el eólico y también el solar porque esto que no llueve es producto del cambio climático y tenemos la contaminación en la atmósfera y se bajó significativamente porque si tiene relación directa esa contaminación hace de que no hay una radiación directa que incida sobre los paneles solares sino que hay una radiación difusa y obviamente se baja significativamente la producción todo este producto de este efecto climático ha habido una variación significativa en el tema de la generación hidroeléctrica de la que la ENA se usa tenemos disponibilidad de 600 megas sin embargo a esta a esta fecha solamente se están generando 490 megas hay hidroeléctricas importantes del país que han dejado de generar como es el tema de Patuca por ejemplo Patuca salió de línea el 6 de mayo pero tampoco no todo es malas noticias por ejemplo el tema del cajón el tema del cajón está generando el 100% y según lo que comentábamos el día de ayer el tema el cajón tiene disponibilidad para generar energía todo el mes de mayo que esperamos que las condiciones climáticas mejoren a finales de este mes también y en esto hay que ver mucho también la incidencia que la ENA puede tener en lo que es la reforestación y la recuperación de las cuencas claro verdad porque de ahí puede ser que en los próximos años podamos mejorar la captación de agua por producción max de agua por mejoramiento de las cuencas que esto es algo necesario porque el hondureño lastimosamente así como quema así tala si ingeniero jamuel perdón las plantas de energía cuánto están generando el micrófono jamuel el micrófono ya repítale le decía ingeniero que las plantas de energía cuánto están generando y cómo se ha visto afectada con esto de mucho sol ah ya bien le decía ingeniero que las plantas de energía cuánto están generando y cómo se han visto afectadas si en realidad hay mucho sol a solares ok el problema que tenemos actualmente el problema que tenemos actualmente Raúl en cuanto al tema del abastecimiento de energía de las plantas generadoras lo podemos ver inmediatamente ahorita en el centro de despacho en su página web eso es lo importante ahorita Raúl hay transparencia esto no es un tema de secretividad inclusive ahorita mismo en tiempo real yo le mando ahorita a sus cámaras al programa lo que está ocurriendo ahorita en el sector y vemos cuál es el tiempo real que estamos ahorita abasteciendo energía y vamos a poder ver que el abastecimiento casi el 80% es entre la energía térmica a base de búnker que ese es un tema que son plantas de más de 20 años Raúl con una que son ya no son tan eficientes por eso es lo importante de la entrada de lo que es ahora el gas natural y en inclusive en Roatán con récord que usan gas propano porque están sacando también el diésel entonces buscar fuentes más eficientes de producción nos permite también porque hay que bajar los costos Raúl este es un tema no solamente de abastecer energía lo loco también hay que priorizar esos costos de generación y en cuanto a lo que tenemos nosotros como mercado hay que entender lo siguiente nuestra demanda máxima puede alcanzar los 1950 megas pero tenemos una demanda inadvertida recordemos Honduras todavía solo tiene electrificado el 85% falta un 15% más que tenemos que ampliar la tarea es titánica y es importante que el pueblo hondureño cobre más conciencia porque también vamos a un próximo año de elecciones pero la gente tiene que traer también un plan real de que conozca realmente la realidad del sector energético porque esto es una industria que influye muchísimo en el Producto Interno Bruto influye mucho en la calidad de vida del hondureño influye mucho en el desarrollo de la vida del hondureño influye mucho en la sostenibilidad de las empresas entonces tenemos que también como electores saber elegir autoridades que conozcan del problema en este caso solamente los gobiernos anteriores inclusive hubieron gobiernos que cambiaron hasta 4 gerentes 5 gerentes en un periodo de gobierno el continuar con estas autoridades ahora mismo no es un tema de personalizar el problema no es un tema del doctor Eric no es un problema del doctor de toda la gente que está laborando en este tema es un tema estructural como país ¿qué buscamos nosotros como sector privado? que se libere también el tema de la distribución el tema de la distribución Raúl hay que darle también apertura a empresas distribuidoras privadas que vengan a ayudar vengan a sumar a las inversiones porque lo que tenemos que buscar es ser más eficientes y sobre todo que esta sostenibilidad financiera de la empresa estatal nos permita también ser un país de destino de inversiones no podemos satanizar las exoneraciones no podemos satanizar también que este tema de las licitaciones de 1500 megas que se puede venir las tengamos que hacer de manera inmediata tenemos que darle tiempo a que sean licitaciones que sean bien llevadas ¿por qué? porque requerimos primero antes de abastecemos de más energía también repotenciar la red de transmisión no podemos hablar de 1500 megas si la red de transmisión no va a poder tener la capacidad de hacer parte de esa energía en la red entonces este es un tema que hay que entender que estamos rescatando una empresa estatal pero también hay que darle apertura aquí hay interés en la empresa privada tanto nacional como extranjera de seguir invirtiendo en el país aquí me dice alguien y con los generadores de energía ¿cómo están? ingeniero ¿ya hay acuerdos? ¿con los generadores de energía en qué sentido? o sea ¿ya hay acuerdos? porque hubo diferencias la semana pasada algunos me hablaron que no se llegan totalmente a acuerdos ellos están colaborando con el gobierno claro claro en el tema de la generación en ese sentido no hemos tenido problemas si hay indisponibilidad como lo mencionaba si hay indisponibilidad pero son situaciones que muchas veces las plantas de generación presentan que tampoco están en las manos de ellos solventarlo y hay plantas que han salido de emergencia porque se les han presentado fallas pero con el tema de la generación con los privados hemos tenido mayor problema hasta el momento ingeniero Adriana ¿qué debemos hacer los hondureños para ayudar al ENE? pues también y es cierto no hacemos caso reducir el consumo de energía sobre todo en el horario pico de 6 y 30 a 9 y 30 de la noche ya hay el consejo la temperatura la cual debe estar seteada el aire acondicionado apagar 23 grados celsius apagar las luces que no se necesitan cambiar sus focos incandescentes y florecentes por focos led estos consumen aproximadamente 55% menos energías que esas otras tecnologías cocine con estufa de gas esto va a representar una disminución del 15% de la factura de energía eléctrica si no hay esa cultura aquí verdad fíjate que yo hablaba con unos colombianos y trabajé con ellos y me decían que en colombia todo es con gas lo que pasa es que aquí no hay una en algunos países ha beneficiado que los mismos países tienen producción de gas y hay gasificadoras hay terminales de gas pero en este país a este momento no se ha implementado ninguna acción de eso claro en los países avanzados eso es lo que con lo que se consume con lo que se cocina con el gas natural si debemos de promoverlo y cambiar la matriz de consumo de los hondureños si por el contrario le tiene miedo o no quiere o tiene su estufa eléctrica pues utilice la de la manera correcta utilice las ollas que sean del tamaño del quemador si es más grande se va a tardar más tiempo en cocinar sus productos si es más pequeño se va a perder energía en forma de calor al momento de si va a cocinar alimentos que se encuentran en la refri pues saquenlos con suficiente antelación para que estos puedan alcanzar la temperatura ambiente y pueda ser menos el tiempo de cocción en la medida de lo posible si está dentro de sus posibilidades adquirir electrodomésticos nuevos fíjense en la etiqueta de eficiencia hay algunas que vienen de la A a la G la A es la más eficiente y así va bajando la eficiencia de los aparatos los tipos de aire acondicionado si tiene la posibilidad de comprar uno sustituye a los que tienen por un aire acondicionado tipo inverter este consume 40% menos energía que aires acondicionados tradicionales producto de que cuenta con un compresor pues de velocidad variable eso es algo muy importante que que si está dentro de su presupuesto sustituir equipo además usar dispositivos timers para varios aparatos que pueden tienen que ser usados solamente en ciertas horas como los calentadores de agua y eso hacer ver que todo esto significa también bajar la factura de electricidad definitivamente los bueno pero ahorita quien se baña con agua caliente con este con este clima que hay yo desconecté el el calentador de agua porque más los daños que causa el agua caliente arruga la piel así que no les recomiendo a los hondureños que se bañen en esta época con agua caliente y si lo hacen se tiene la temperatura de calentador de 30 a 35 grados celsius se utiliza electro ducha se te la temperatura media no lo haga pues a la a la máxima porque eso va a incrementar el consumo de electricidad en un 50% haga uso racional y eficiente de los recursos sea consciente la literatura los estudios demuestran que al aplicar uso racional de la energía o sea al cambiar nuestros hábitos de consumo podemos reducir el 30% y al aplicar eficiencia energética podemos reducir entre un 50 y un 60% entonces yo le digo en la medida de lo posible implemente pues estas dos medidas porque de nada sirve que cambie sus focos ahorrativos de focos incandescentes y fluorescentes por focos led si va a tener las luces encendidas más del tiempo que usted la necesite utilice al máximo la luz solar pero no abra las ventanas por la contaminación solo abra las cortinas para que entre la luz solar eso entre otros me dice Wilmer aquí en mi casa cocinamos con estufa de gas querosén son los mejores y se ahorra mucho y aquí una persona que trabaja en el centro cívico también me dice hola Raúl en el centro cívico que reúnen los aires como dice la ingeniera y ahorren esa energía de la que hablan porque hasta se enferma uno de los altos que ponen esos aires en el centro cívico bueno la verdad que todos tenemos que colaborar porque la factura la factura no me haga también ha ido a los bancos usted ese aire acondicionado que eso es hasta molesto ofensivo veo a todos los cajeros con chumpa o sea temblando yo me congelo y yo digo no habrá alguien de mantenimiento que les digan cómo están desperdiciando porque es una temperatura para mantener un confort son aires acondicionados de confort no de precisión que son los que se utilizan los data centers para enfriar determinado equipo que ahí si tiene que estar a una temperatura menor entonces también todo ese tipo de cuestiones que uno encuentra y dice cómo desperdiciamos la energía si todos colaboramos realmente pues no va a haber problema vamos a a lograr reducir la demanda en esa hora pico en los call centers mantienen los aires mamados me dice otro aquí si pero eso es normal por el equipo los equipos requieren temperaturas bajas pero no nosotros de humanos es una temperatura de confort 23 grados celsius suficiente vamos a la parte final ingeniero Samuel Rodríguez sus comentarios finales y recomendaciones también sobre este tema de la energía ingeniero Samuel Rodríguez sus comentarios finales gracias por haber participado esta mañana disculpe que tengo problemas con el estudio le decía que sus comentarios finales que le agradezco su participación esta mañana sus comentarios finales y recomendaciones por favor bueno en primer lugar quiero que el pueblo hondureño entienda de que una crisis que se mira afectada no solamente por temas internos sino por factores externos definitivamente es algo que se escapa del control si es cierto hay temas de planificación de corto plazo que se debe mejorar hay un tema de transparencia de anunciar lo que quiera el pueblo hondureño Raúl es que se le anuncie en qué colonias en qué circuitos van a haber cortes de energía y que el tema de los apagones aceptemos somos una empresa que la estamos rescatando somos un sector privado también que nos hemos paralizado un poco de no seguir invirtiendo porque no estamos en las condiciones desde el gobierno anterior que permitieran darnos seguridad y también ya traemos una balanza de pagos que nosotros también estamos afectados también en esa balanza de pagos que quisiéramos que tuvieran nuestras facturas al día estos temas ¿por qué se miran afectados Raúl? por el tema de las pérdidas el tema de un 35% y que haya pasado un contrato de 7 años y que se gastó un montón de dinero en ese contrato y que lastimosamente no obtuvimos el objetivo que se había transado que era bajar las pérdidas nos está tocando lidiar hoy con una crisis no solamente climática sino también con una crisis financiera de la empresa estatal el hondureño claro que puede hacer algo puede priorizar tomar una decisión inteligente financiera invirtiendo en un sistema solar para su residencia para su comercio para su industria esto lo que tiene que buscar es también que el gobierno pueda también interceder en dar fuentes de financiamiento en poder permitir que haya mayor capacidad para poder desarrollar esta industria de la energía solar en Honduras no se debe satanizar al contrario se debe priorizar como una primera necesidad de que se exija que en todas las colonias nuevas en el comercio se instalen sistemas solares de autoabastecimiento y hay que trabajar bastante en la cultura nuestra de cómo consumimos energía hay cosas que se pueden hacer solamente adelantar una hora cuánto nos puede significar a nosotros en el tema eficiencia energética aprovechar las horas de sol entonces hay medidas que hay que tomar que han funcionado en el pasado que pueden funcionar ahora o nuevas medidas que hay que implementarlas sobre todo en este momento el mensaje es para el gobierno es hay que anunciar en qué sectores van a haber fallas energéticas o va a haber racionamiento porque hay dos cosas o va a haber mantenimiento porque también estamos trabajando en repotenciar el sector y hay también trabajos de mantenimiento entonces no todo hay falla no todo razonamiento no todo libramiento de carga entonces la medida que se pueda anunciar eso nos va a traer más confianza en lo que se está haciendo y hay que apoyar en este sentido como buenos hondureños en el pago de la factura energética denunciando a esas personas que están robando indignan que usted como residente de una colonia sepa que usted está pagando y usted mira su vecino que tiene siete aires encendidos 24 horas al día y solo le llega la factura de mil empilas hay que denunciar a esa gente que está robando ese tema nos está causando un gravísimo problema y sobre todo al que paga se le afecta porque por aquel que no paga lastimosamente no hay dinero para seguir invirtiendo y para mantener a flote la empresa de la mejor manera posible muchas gracias Raúl y saludos a todos los panelistas que estudian en su foro y vamos a seguir pendientes de este tema energético gracias al ingeniero Samuel Rodríguez arquitecto Juan Carlos bueno yo solamente recalcar de que las autoridades siguen haciendo lo oportuno creo que hay que reconocerlo pero lo que no podemos dejar de poner el dedo en la llaga es que este es un problema de país este es un problema donde las autoridades tienen que hacer lo suyo y los ciudadanos también nosotros tenemos que ser ahorrativos ser racionales con el uso no solo de la energía eléctrica del combustible también y de todas otras cosas que necesitamos comprender que si no avanzamos en nuestra cultura nuestra conciencia social para que el país sea mejor cada vez es que vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora hemos implementado como como actuar de vida yo creo que en esto debemos de estar preparados para lo que nos puede pasar los próximos meses incluso el próximo año si nos vuelve a suceder lo que está pasando este este año con esta ola de calor que está afectando en todos los los sentidos pero esperamos que este esta este sector eléctrico pueda tener mejoría en los próximos años y que tal vez ya para yo creería que ya para el año dos mil veintiocho dos mil veintinueve dos mil veintinueve la situación de energía en Honduras va a ser muy diferente si vemos que el rumbo que estamos tomando se mantiene que el próximo gobierno también haga lo necesario para poder sustentar todo lo que es la inversión y la eficiencia del sector eléctrico muchas gracias don Raúl y a los ingenieros aquí y al ingeniero en San Pedro Sula también placer de haber estado con ustedes gracias arquitecto ingeniero la unidad de cargo por ti si Raúl pueblo hondureño la empresa nacional de energía eléctrica los técnicos de la empresa nacional de energía eléctrica están haciendo todos los trabajos necesarios en este momento para mejorar las condiciones en la red eléctrica del país en la historia nunca se había hecho una inversión de tal magnitud como lo que sea la que se ha hecho en este gobierno se está trabajando en ello se está trabajando en la repotenciación de los circuitos se está trabajando en la repotenciación de las subestaciones y eso lleva un tiempo determinado no hay soluciones mágicas para decirles no les voy a mentir para decirles que el próximo mes la próxima semana o el próximo mes ya vamos a tener listo todo esto lleva su tiempo y se está trabajando en ello entonces para el el próximo verano nosotros nosotros esperamos tener ya finalizada la mayoría de estos trabajos que tenemos encaminados yo sé que no es lo correcto tal vez pero pedirles un poco de paciencia en algunos lugares más críticos del país donde se está trabajando han habido suspensión del servicio pero es que esa suspensión del servicio como lo mencionaba el ingeniero Samuel es necesaria para continuar repotenciando construyendo esos circuitos de distribución no podemos trabajar en línea viva hay que hacer los despejes necesarios entonces se tiene que ir considerando ese punto con la población hondureña también mejorar el tema de la comunicación porque hay muchos pobladores que saben que se están trabajando pero desconocen las mejorías que van a representar algunos trabajos que se están haciendo ahí en la zona entonces las soluciones definitivas se están empleando por este gobierno y esperamos que el próximo año tener un sistema eléctrico más robusto más firme más capacitado para la demanda que tenemos en este momento en el país gracias ingeniero nos vamos a retirar recomendaciones finales gracias a la ingeniera Adriana Álvarez que es la directora general de energías renovables y eficiencia energética de la CEN secretaría energía gracias decirle a la población que la energía más barata es aquella que no se consume la que no contamina es aquella que no se consume seamos conscientes con relación al uso que le estamos dando utilicemos lo estrictamente necesario cambiemos nuestros hábitos de consumo ya y de esa manera no sólo se va a beneficiar de manera global pues el ambiente sino la empresa nacional de energía eléctrica y también vas a ver una reducción en el consumo de la factura de electricidad muchísimas gracias a cada uno de los panelistas un placer haber compartido con ustedes gracias ingeniera tenemos que el gobierno tiene que ver cómo resolver este problema de energía pero también todos tenemos que colaborar definitivamente tenemos que como dijo la ingeniera y aquí al inicio tuvimos un debate porque el gobierno tiene que resolver nosotros tenemos que colaborar y ahorrar energía porque es un problema Costa Rica Guatemala México todo Centroamérica todo Centroamérica y el problema que los hondureños somos tercos pero también en la factura y eso que dijeron ¿cuánta ingeniero cuánta gente le beneficia este gobierno que no paga luz? 900 mil 900 mil personas casi un millón de personas pero tienen que hacer una depuración porque ahí hablaron usted fue el que habló de fincas usted conoce alguno que sí conozco gente que todavía va a casas de campo que no pagan un centro claro que sí se tiene que revisar eso es como es por sector también entonces sí se tiene que revisar estamos de acuerdo bueno a mí no me va así pago como 4 mil bien nos vamos ya vienen mis compañeros y compañeras de hoy es tu día que estén bien feliz fin de semana gracias